Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades que aprenden casi el 16 de junio para el sexto grado de la materia de lengua materna. El tema es análisis de un poema. Seguiremos trabajando con el lenguaje 13. Para comprender un poema es necesario atender diversos factores. Leamos el siguiente poema, Notas sobre poesía de Paul Valery. Obsérvalo en pantalla y léelo. La poesía nos hace ver una concepción particular de lo que forma la poesía. Desde el sonido y la dialéctica, debemos de observar los sentimientos que evoca un poema. Tener a la mano tu libro de español de sexto grado. Leamos el poema A la orilla del mar. No es agua ni arena, la orilla del mar. El agua sonora de espuma sencilla. El agua no puede formarse la orilla. El agua sonora, las cosas discretas. Yo solo me miro y porque descanse en el muelle lugar. No es agua ni arena, la orilla del mar. Las cosas discretas, amables y sencillas. Las cosas se juntan como las orillas. Lo mismo a los labios si quieren besar. No es agua ni arena, la orilla del mar. Yo solo me miro por cosas de muerto. Solo desolado como en el desierto. A mí venga el lloro, pues debo apenar. No es agua ni arena, la orilla del mar. ¿Qué sintieron al leer y escuchar el poema? Los poemas tienen la sutileza y el encanto del mar. Te ayuda a viajar y soñar con estar en ese sitio. ¿Qué opinas del título? Es un título simple, el cual nos habla sobre el motivo del poema. En el poema, ¿hay algún tipo de rima? Identifícalos. Son aquellos que tienen la misma terminación, sino diferentes palabras. Estas terminan el ritmo del texto. ¿Qué piensas del poema? Identifica las rimas te ayudan a subrayar el significado del texto. Nos ayuda con el sentido de profundidad del texto. Analiza en casa el poema que practicamos el día de hoy. Identifica y analiza lo que compone de acuerdo a lo que has visto en clases pasadas. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.